La puerta automática Vamos a explicar un poco los materiales Hemos trabajado con sensor PIL con diodos LED con madera por aquí tenemos un motor con una reductora nuevos cables en distintos colores una placa de Arduino con correo y con poleas Vengo a presentaros que es el Mochote de Dimetri que es una puerta corredera programada por Arduino Hemos programado Arduino por ordenador con el programa que está por Arduino y nos puede ser un sensor PIL para que se tenga presente y se abra en la puerta Ahora se abre por una corredera que hemos puesto y nos engranamos se cierra cada 10 segundos y solamente detecta solamente detecta al tener cerca a una persona se lleva Ahora os voy a enseñar como se cierra y se abre se abre con el sensor pero la corredera hace moverse aquí está el motor que espera la corriente y aquí está toda la programación donde hemos hecho el trono Bueno pues yo soy Antonio Santiago y voy a explicar como ha sido la programación de la placa de Arduino en el ID de Arduino Bueno este es el programa con el casito programado a la puerta y lo vamos a explicar un poco aquí incluimos la librería servo y aquí nombramos el servo y creamos la variable booleana estado del sensor que sería igual a 0 en el voice setup definiríamos los pines y sus puertos el pin 3 para el sensor que sería de entrada el 13 y el 11 para los leds que serían de salida y el 9 para el servo en el voice loop el digital leeríamos el pin 3 y esa lectura se almacenaría en estado del sensor que es la variable que creamos antes si el leds rojo sería siempre encendido y si el estado del sensor lo detectara como alto se apagaría el leds rojo y se encendería el verde el servo giraría hacia 180 grados durante 3 segundos se abriría la puerta se esperaría un momento se quedaría quieto el servo y luego volvería a cerrarse durante otros 3 segundos girando hacia 0 grados si el sensor no detectara nada el digital WRIGHT11 estaría alto es decir el leds rojo se encendería el leds verde estaría apagado y el servo estaría quieto cuando pasamos la mano el sensor de movimiento la detecta y se abre la puerta se cambia el leds a color verde espera un momento y se puede cerrar que se enfoca el envio el adjunto la puerta se evita y y